Hola a todos nuestros amigos del Scooby Canal Los saludo con el gusto de siempre Es un honor de veras para mi estar aquí con ustedes Y el día de hoy tenemos saludos, claro que sí, para la señorita Verónica Rangel Verónica, muchísimas gracias por ver el Scooby Canal, gracias por ser una Scooby Fan Eres muy amable, que estés bien tú y tu familia Gracias El día de hoy tenemos un tema que se titula A tiempo y destiempo Es un tema de mucha cuestión Pues más que nada reflexiva, ¿verdad? De reflexión, este tema Hace ya bastantes años Un servidor Tenía problemas para subir de peso, ¿verdad? Ahora con la pinche panza que me cargo ya no tengo problemas Pero en aquellos años sí, sí tenía mis problemas para subir de peso Y a pesar 48, 49 kilos, 50, o sea Era un milacho, ¿verdad? Era un milacho Tiempos duros, tiempos muy difíciles para un servidor Y mi médico internista Me hace la indicación, la observación de que me convenía Entrar a un gimnasio, a hacer pesitas Para empezar a crear, a construir Masa muscular, es decir, para que aumentara de peso Pero no de peso con la panzota, ¿verdad? Como ahora Sino de peso de músculo Tuve la fortuna de conocer En ese gimnasio Al instructor Sergio Macías Buen Sergio, que te mando un beso y un abrazo Muchas gracias, Sergio Él fue mi instructor Mi primer instructor De pesitas Y creo que Pues fue muy, muy importante El apoyo que él me brindaba En el sentido de que era un mundo nuevo para mí No sé ustedes, pero Yo llegaba chiviadillo Así hasta con Con cierta vergüenza Porque pues a veces estaban ahí unos cuates Mamadísimos Y unas chicas mamadísimas Unos forrazos de mujer Y así con una vergüenza De que Dios mío, no merezco No merezco Pisar El suelo que están pisando Estas Personas tan Tan mamadísimas Y tan hermosas ¿Verdad? Mis complejos Pero bueno Vámonos al punto Vámonos al punto interesante Un servidor entrenaba a las 6 de la mañana Entonces esa hora casi Pues no había personas Afortunadamente Y pues podía Entrenar A gusto Y pues platicábamos mucho Sergio y un servidor Y él eventualmente me decía Mike A tiempo Y destiempo A tiempo Y destiempo Ya conforme pasó el tiempo Valga la redundancia Yo ya le entendía A qué se refería ¿Verdad? Él me explicaba Que a tiempo y destiempo Si es Es estar listo Es estar preparado Para resolver Para atender Cualquier eventualidad Que se te presente Una eventualidad Que se te presenta Con aviso La puedes resolver A tiempo Ejemplo En la escuela Me piden Una tarea Y me dicen Que tengo una semana Para entregarla Bueno Esa tarea La puedo yo Entregar A tiempo Aquí está mi tarea Se entrega A tiempo Y las otras Eventualidades Esas que no avisan Son las Eventualidades A destiempo Y me decía Sergio Que en la vida Todo Absolutamente Todo Tiene que ser A tiempo Y destiempo Que independientemente De la eventualidad Que se presente Con un aviso O sin un aviso O sin el mismo Pues el ser humano La persona En este caso Un servidor Tenía que estar listo Siempre Listo Y Me enrolé Con esa Con esa filosofía De vida Con esa frase Con ese A tiempo Y destiempo Y Me volví Un poco Más ordenado En mis cosas Mis libros Mis trabajos Porque yo quería Estar a tiempo Y destiempo En una ocasión Me notificaron De que había Un Un Concurso Por oposición Para dar una materia En X facultad De X universidad De X mundo De X país Y A mí me avisaron Esto de las 7 y media De la mañana Y la persona Que me avisó Me dijo Apúrate Apúrate Miguelito Porque Este Para que vayas Y concurses Le dije Oye que viene Cuando Se vence La convocatoria Y me dice Es que hoy Es el último día Hasta las Dos de la tarde Para que Hagas el examen O sea Cámara pues ¿Verdad? Siete y media De la mañana La notificación Por ahí Y se vencía Ese mismo día El 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 concurso ¿Verdad? Por oposición Bueno A tiempo Y destiempo Eh Acostumbro Guardar Tres O cuatro Juegos De currículum Con Pues con Todos los documentos ¿Verdad? Oficiales Que se solicitan Y Copias Y en una carpetita Tener los originales Bueno Terminé de entrenar Medí mi baño Agarré el camión Con todos mis papeles Y llegué Oye Es que vengo A inscribirme Al concurso De Acá No pues Fíjese Que Ya Las inscripciones Ya pasaron De hecho Es el último día Para Para evaluarlos Para Las personas Que se inscribieron Que la Dije Bueno Pues ni modo ¿Verdad? Pero luego Me pasaron ¿Verdad? Dijo la señorita Pásele Pásele A ver A ver Que tal De aquí Déjeme el currículum Hombre Y pasé ¿Verdad? No llevaba Tema No llevaba Diapositivas Ninguna presentación Powerpoint Nada Llegué Llegué Y Pues me empezaron A hacer preguntas Y yo Exponiendo Como si fuera Una clase Como si fuera Una materia No pues Que esto Que lo otro Y que quien sabe Que Oiga No trae Presentación En Powerpoint O algo No No Fíjese No Así a pelo A pelo Así me la aviento Pues sí Pues no sabía Ni qué ¿Verdad? No sabía Ni qué Me iban a preguntar Pero de alguna Manera Por esa rutina Por ese orden De estudiar Pues más o menos Andaba fresco Total Que para no hacerles El cuento largo Gané el concurso Gracias a Dios Gané Y Y pues sí Y actualmente Doy Doy esa materia ¿Verdad? Entonces Fue una Eventualidad A destiempo Pero esa preparación De a tiempo Y destiempo Fue lo que No sólo Me ayudó A salir al paso Sino que Salí al paso Y aparte Gané Gané El concurso ¿Sí? Es un buen ejemplo De esta situación Cuando tenemos Una preparación Interrumpida Interrumpida En el aspecto Que tú quieras De tu vida Es obvio Que vas A tener resultados Quieras o no Vas a tener resultados Entonces Así es esto Hay que estar preparados A tiempo Y a destiempo Para lo que venga Solamente Solamente hay un detalle Que les quiero Confesar Nunca Absolutamente Nunca He estado Preparado Ni a tiempo Ni a destiempo Para el Deceso De un ser Querido Para la Dama de negro Para la muerte No Yo creo En lo personal Que nunca Voy a estar Preparado Para eso La mayoría De las veces No avisa No avisa Y Me ha tocado Estar 24 horas Antes Platicando En persona Con esos Seres Queridos Y De buenas A primeras Ya No es tanto Para eso Nunca Voy a estar Preparado Reconozco Entre ustedes Mi vulnerabilidad Ante la muerte Ante mi fragilidad Como ser humano Esta fragilidad De que En un momento Todo Se termina Con la muerte De mis seres Queridos Con mi propia Muerte Los estoicos Plantean al respecto Que Todos los días Prepárate Para que sea el último día En que ves A tus seres queridos Todos los días Prepárate A que este día Va a ser el último día Que te van a ver ellos Tal vez Eso plantean los estoicos Muy conscientes Muy conscientes De la fragilidad De la vida Del ser humano Y yo llevo años Estudiando Intentando Buscando una aceptación Y no ese Ese renegar Ese coraje Esa ira Que yo he sentido Cuando según ser querido Y no lo he logrado Ahí no puedo estar Ni a tiempo Ni a destiempo No Definitivamente no Los samuráis También Tienen una filosofía Muy agradable Yo creo que también Ha sido una filosofía Que de pronto Pudiera rozarse Ahí con el estoicismo El samurái Todos los días Al salir de casa Se despedía De su esposa Y de sus hijos Como si fuera La última vez Que los fuera a ver Haciendo esto Y el samurái Podía Participar En las campañas Que le encargara Su señor feudal Su señor feudal Su amo Su dueño Llámale como quieras Le puedes llamar Como quieras Porque era un campo De lealtad Absoluta Una lealtad Al señor A prueba De todo Y se despedía El samurái Y se podía Concentrar En la pelea En la batalla Buscaba la muerte No Temía A la muerte Tampoco Tampoco Porque el entrenamiento Mental Le permitía Focalizarse Centralizarse En esa batalla En esa pelea Miedo a morir Tampoco Porque si hay miedo A morir Eso lo paralizaba En el combate Apegos Cero Si su máximo apego Era la familia Ya se había despedido Ese día de ella Si su máximo apego Era su valor De la lealtad Bienvenida Bienvenida a la muerte En nombre de mi señor Entonces Si regresaban A casa Pues que bueno Y si al día siguiente Tenían que volver a salir Se hace el mismo ritual De despedida Eventualmente El gobierno Mató Algunos señores Feudales A sus amos O por saludo O por accidentes Murieron Algunos señores Feudales Y Y el samurái Quedaba desecho Quedaba convertido En un ronin Ya después Vamos a hacer Un capítulo De eso En un ronin En un Samurái Sin dueño Sin amo Sin feudo Por el cual luchar Y era tan humillante Que hubiera muerto Primero El señor feudal Que el Ronin Que algunos Cometían El suicidio Otros se iban De ermitaños A morir Lejos de la Civilización Otros cuantos Fueron Casados Por el gobierno Y se les Ejecutó Y otra parte Beto Azaver Invadidos Por la tristeza Invadidos Por la deshonra Se entregaban Al 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 vino Tradicional El caso es De que caprichosa Impredecible Certera Así es la muerte Así es la muerte Y nunca voy a estar Preparado Ni a tiempo Ni a destiempo ¿Qué me queda hacer Por entonces? O sea Pues sí Yo creo que vivir Cada día Como si fuera El último De mi vida Aprovechar Y darle un beso Y un abrazo A las personas Que quiero Porque efectivamente Puede ser El último Y tú Escube amigo Estás preparado Para la muerte Propia O ajena Porque yo no Amigos como siempre Que Dios los bendiga Les agradezco mucho Su atención Nos vemos A la próxima A la próxima Gracias por ver el video.